Ricardo Gareca en su primer proceso con la selección peruana fue el de dejar de tomar en cuenta a algunos referentes en la bicolor, decisión que finalmente le funcionó porque formó un grupo sólido con el que clasificó al Mundial Rusia 2018. Y uno de los jugadores que salió del equipo fue el excapitán Claudio Pizarro, quien en varias oportunidades manifestó su deseo de poder volver a vestir la camiseta de la blanquirroja, hecho que no volvió a ocurrir con el entrenador argentino. Por esa razón Álvaro Roncal le hizo la consulta a Gareca al respecto de esta decisión, por lo que el Tigre contó cómo es que se dio este proceso, mencionando que realmente tuvo una charla con Pizarro y todo el grupo de deportistas para ejecutar esta decisión, ya que afirmó que para él es fundamental ser coherente con el jugador y todo el plantel. Siempre van a haber problemas y cuando tomas decisiones no siempre todos van a estar conformes, pero tiene que haber un convencimiento de que la determinación se toma con fundamento. En mi caso me gusta ponerme de acuerdo con la persona y con el grupo y es importante ser coherente en ambos espacios, sabiendo siempre cuando es el momento propicio para tomar decisiones difíciles. Lo más importante es que el grupo no se resienta y para eso tienen que haber pautas con las que todos estén de acuerdo y que son parejas para todos, no hay excepciones. Indicó el técnico de la bicolor. Ricardo Gareca dio a conocer que siempre va a priorizar que dentro del grupo de jugadores siempre haya confianza, porque siente que así se forma el camino para conseguir el triunfo. Al final la confianza es todo, puedo cometer errores, perder un partido y bajar mi nivel, pero lo importante es que la confianza se construya en las buenas y en las malas. Uno no siempre puede ganar, por eso es clave conversar con el grupo y trabajar esa confianza para estar en condiciones de retomar la senda del triunfo. Comentó el Tigre. La selección peruana sub-20 igualó por uno a uno ante su similar de Uruguay por la tercera fecha de los Juegos Suramericanos de Asunción y quedó eliminada del torneo al haber sumado solo dos puntos. El equipo, dirigido por Gustavo Roberano, se puso arriba en el marcador con el tanto de Stefano Olalla y parecía que se quedaba con el triunfo. Sin embargo, sobre el final llegó el empate de Mateo Ponte. Con este resultado, Perú se quedó con dos puntos y finalizó el torneo en el último lugar del grupo A. Uruguay, con cinco unidades, aseguró su pase a las semifinales. Por la novena jornada de la Eredivisie, Esparta Rotterdam venció por 3-1 como local al Emen, que tuvo como titular a Miguel Araujo, pero el peruano se fue expulsado por doble amarilla en el minuto 69. Emen está en el penúltimo lugar de la tabla con cinco puntos.